Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el economista Gastón Remy, que sigue todavía sin asumir su banca en la legislatura. Pero además vamos a hablar de la economía que se viene de cara al fin de año y lo que puede ser el principio del 2021 en medio de tanta incertidumbre. En un minuto voy a estar con él. Estamos llegando a la noche buena con un panorama, como le digo, muy desalentador. La pandemia, la crisis económica, la crisis política, son, me parece a mí, una combinación que dificulta la resolución de los problemas. Por otra parte, la vida social sigue condicionada por el tema de los contagios. Acá hay una preocupación sobre la actitud de la sociedad, por el tema de las compras de Navidad, lo que sea, ha salido a la calle sin respeto por la distancia social, en algún caso sin barbijo. La verdad es un tema para mirarlo con preocupación. Y además las dosis de la vacuna rusa que se esperan para Jujuy son paupérrimas. Se habla de 3.000 dosis. Yo no sé si esto es una campaña sanitaria o una campaña propagandística desde el punto de vista sanitario. Son dos cosas distintas. El sistema escolar, por otra parte, impactado por las desinteligencias de la señora Calcina, han producido solo temor y desorden. Ahora, para ninguna de estas problemáticas, la pandemia, la crisis política, la crisis económica, no le veo ninguna solución en el corto plazo. No sé cómo lo estará viendo usted a esta hora en su casa, al tema. Yo particularmente no le veo solución. Porque además no hay ninguna señal concreta de la clase política de ir sobre esas cuestiones concretas. Sí, estamos hablando de la creación de una tienda virtual con Mercado Libre, de Seón Morales. Estamos hablando de las carabelas de Colón. Morales dijo que el cáñamo de las carabelas, el cáñamo del cannabis fue el insumo para construir las carabelas de Colón, cuando el hombre hoy está viendo a ver cómo coloniza Marte. Es decir, un nivel de desconexión de la clase política, de los temas concretos, realmente que aterra. Es decir, estamos conviviendo con dos preocupaciones muy severas, que son el virus y la cepa nueva, y después lo que dicen los políticos. ¿Se da cuenta? Respecto a la pandemia tampoco veo la práctica de ningún testeo. No siento que los actores estén tranquilos para enfrentar una segunda ola en Jujuy. Si hablamos de la crisis económica, con un déficit de 9.000 millones de pesos, con un presupuesto que prevé más endeudamiento en dólares, y al mismo tiempo una previsión salarial para 2021 de más precarización, el panorama es, me parece a mí, complicado. Casi le diría yo, es inviable. En cuanto a la crisis política, Morales acaba de decir que su socio en los negocios, este señor de apellido Rivarola, es un opositor sensato. La verdad, en el diccionario del señor Morales, ¿qué significa la palabra sensatez? La verdad no lo entiendo. De manera que esto no es más que otra señal que nos hace interpretar que le está echando más nafta al fuego. De manera que así no hay ninguna posibilidad de un mínimo acuerdo con la oposición. Es decir, si usted calcule, si Rivarola es sensato para el razonamiento de Morales, ¿cuál es el calificativo para el resto de la oposición? De manera tal que, pese a este paréntesis de la noche buena que espero nos sirva a todos, lo que sigue hasta fin de año no son flores, precisamente, sino más bien denuncias y reclamos alrededor de la Casa de Gobierno. Así, me parece a mí, se termina este, diría yo, inédito 2020. ¿Cómo le va, Gastón? Gracias por estar acá. Bien, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, en lucha. ¿En lucha? En lucha. Bueno, usted hace referencia al conflicto en torno a la imposibilidad de asumir su banca. Exactamente, sí. Por eso, bueno, ahora fue público conocimiento. La semana pasada tuvimos que tomar medidas que pueden ser un poco inéditas, pero bueno, hacer una vigilia frente a la legislatura de la provincia, tener que encadenarme, porque son siete meses y medio ya que no nos permiten rotar la banca del Frente de Izquierda. Esto es un mecanismo que el Frente de Izquierda lo ha hecho público desde el año 2011 y lo ha hecho efectivo. De hecho, bueno, hace muy poco, a principio de diciembre, en el Congreso de la Nación se rotaron las bancas de diputados, tanto Romina del Pla fue reemplazada por Juan Carlos Giordano, lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires o en la legislatura de Córdoba, como en otras, insisto, de 2011. Y Jujuy, por una decisión política del gobierno de Gerardo Morales, nos impide rotar. Entonces, bueno, eso hace a una gravedad porque justamente es una proscripción política de tener un mecanismo democrático que evidentemente les molesta, que para el Frente de Izquierda ocupar un cargo en la legislatura es una responsabilidad de la población que nos votó, pero no es motivo para sacar ventaja económica o beneficiarse con los privilegios de la dieta, de cobrar una dieta extra en negro que es el fondo de bloque. Todas esas cosas que hemos denunciado y que no hemos aceptado, entre otras, es lo que parece les molesta muchísimo y nos quieren proscribir este derecho político que es rotar la banca. O sea, acá el diputado Aldazoro renunció en mayo, el 5 de mayo, y no se le ha aceptado la renuncia hasta la fecha. Y agrego un elemento muy importante porque ahí el propio titular del bloque oficialista, Alberto Bernis, hizo un mensaje en la última sesión en donde el diputado Aldazoro volvió a presentar la renuncia, se la volvieron a rechazar, pero después di un mensaje como que, bueno, el tema del FIT lo vamos a tratar más adelante en una próxima sesión. Cuando ese mismo jueves de la semana pasada se podría haber resuelto, no lo quisieron hacer, y patean la pelota, como quien dice, para una sesión que no tiene fecha. Y estamos en medio de las fiestas, vamos al verano, la legislatura entra en receso, entonces, bueno, se están burlando, ya no del Frente de Izquierda, sino de más de 60.000 jujeños que lo votaron en 2017 sabiendo que hacíamos un mecanismo y que un sector se movilizó para que se haga efectivo. Entonces, permanentemente, es una burla de un gobierno proscriptor y que se burla del pueblo, ¿no? ¿Usted dice un gobierno proscriptor o de un sector de la corporación política que defiende privilegios y por eso hace lo que hace? Bueno, es una prescripción compartida. Sí, claro, entiendo. Ya porque acá hay una decisión del máximo mandatario que está al tanto. Hemos tenido conversaciones a nivel nacional. El mismo Nicolás del Caño ha hablado con otros sectores del propio radicalismo como Mario Negri que le ha llamado la atención a Morales por lo que está haciendo. Hemos hablado con Sergio Massa en el Congreso sabiendo de la afinidad que tiene el mismo Morales con Massa. Pero bueno, él pretende que en Jujuy no rijan derechos políticos como rigen en otros parlamentos o en el Congreso de la Nación. Y esto desde ya lo hace con un sector del justicialismo que lo ayuda, ¿no? Ahora, pero perdóneme, Morales, ¿qué tiene que ver con lo que hace el FIT? Bueno, tiene que ver porque justamente está impidiendo, porque te cuento, vos cuando presentás la renuncia necesitas por lo menos 15 votos que te lo acepten. Y esos 15 votos están negados por parte de los diputados del oficialismo. Tampoco el sector del justicialismo que responde al presidente del partido lo acepta. Entonces, la renuncia está presentada y ellos la dejan ahí. Yo no entiendo, pero lo que pasa es que el sistema está mal. Bueno. ¿Qué tiene que ver el bloque, la mayoría del Parlamento, o el bloque oficialista, con el electorado del FIT? El electorado del FIT aceptó ese mecanismo. Exactamente. No se está respetando la voluntad popular. Ni la voluntad popular, que es muy grave, ni los propios mecanismos de rotación y pasar por encima de la voluntad del diputado, en este caso Aldasoro, que ya presentó su renuncia en mayo y se la niegan. Entonces, esto creo yo que obedece a que les cae muy mal, por no decir, odian que exista una fuerza política en Jujuy que no se vendió. Y que ha denunciado estos privilegios. Yo me acuerdo que apenas asumimos, estuvimos conversando con vos acá, y habíamos hablado de este famoso fondo de bloque. Esto generó una urticaria enorme en gente como Bernis que opinan que en la legislatura tienes que tener una dieta extra en negro. Claro. O sea, ¿qué trabajador tiene doble sueldo? Ninguno, porque apenas llegan a fin de mes la mayoría. Bueno, el privilegio de ser diputado en Jujuy es tener una dieta equivalente para manejarla en negro y no rendir cuentas cuando es dinero público. Y esto sucede hace años, cuando estaba la gestión anterior justicialista, hacían lo mismo. Entonces, que nosotros le dijamos no lo queremos, no lo rechazamos, y le digamos existe y lo hagamos público, porque para el empleado estatal no, para la enfermera no hay fondos. Ahora, para el diputado que ya gana más de 100 mil pesos por mes, tener otro monto equivalente para gastar a discreción, bueno, eso es gravísimo. y eso le ha molestado. ¿Me permite una corrección? En el rubro trabajador no se lo puede incluir de ninguna manera al señor Berni. No, 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 por eso... Trabajó en su vida. Son funcionarios que toda la vida han vivido de la función pública, pero además son dietas, por eso para nosotros son dietas, no son salarios. Entiendo. Entonces, eso es gravísimo. Y después creo que molesta que eso, que haya una fuerza política que quieren impedir que siga emergiendo y que se consolide, que es una fuerza independiente de ese bipartidismo. Ayer presentamos con Alejandro Vilca y el resto de los diputados del FIT un proyecto para derogar el piso del 5%, que recordemos es uno de los pisos más altos del país y es justamente hecho a la medida de que siempre entren legisladores en el Consejo o en los Consejos de Liberante o en la legislatura de dos fuerzas. ¿Sabe quién es el principal opositor de esa propuesta? El propio Berni. No, desde ya eso lo han defendido con uñas y espadas porque justamente es lo que les da la posibilidad tener un control absoluto no solamente de la Cámara y de los proyectos sino de todos estos negocios que se hacen a la espalda del pueblo de Jujuy. Entonces, tener una provincia donde se proscribe a la izquierda la posibilidad de rotación que en ningún otro lugar del país se ha hecho sino que se permite porque es un derecho político. Tener el piso más alto para que siempre sean dos fuerzas políticas que son las que vienen desde hace años llevando a Jujuy a esta decadencia. Bueno, eso es gravísimo por eso volvimos a insistir de drogar ese piso de poner otras condiciones que permitan que no solamente el frente de izquierda otras fuerzas políticas con otras ideas y demás puedan tener también representantes. Ahora, eso, insisto, reafirma que solo sean dos y cuando hay un tercero que logró pasarlo y que se mantiene firme no se vende bueno, eso los vuelve loco y yo creo que sí que hay un odio hacia el frente de izquierda por parte de ellos y la contracara de eso es el enorme apoyo popular te cuento vendedoras ambulantes que las vienen persiguiendo acá en la ciudad con la última ordenanza escandalosa que se votó vinieron a apoyar porque dicen bueno, son ustedes los únicos que cada vez que nos vienen a sacar la policía están con nosotros cada vez que nos atacan y ustedes tienen que estar ahí porque si no estos hacen lo que quieren. Bueno, ese reconocimiento como en otros lugares de trabajo obviamente que ellos lo quieren borrar porque es como un mal ejemplo para la Jujuy que ellos quieren que sea de ellos sus familiares sus amigos y dos o tres dueños de los sectores más concentrados de la economía. Entiendo. ¿Pudo revisar algo el presupuesto o no? El presupuesto lo analizamos fui al día de la comisión de finanzas me quisieron sacar con la policía recordemos que eso también fue un escándalo porque yo tendría que estar ahí como en calidad de diputado y sin embargo el señor Cuellar me mandó un policía primero a sacarme otra vez y después dos policías de civil. Bueno, eso ante una persona que tendría que ser diputado estar en calidad de diputado así todo me tomé en trabajo como economista investigué y el presupuesto realmente es bastante escandaloso por el nivel de ajuste que le impone al salario de los estatales. Bien. Vuelven a perder no solamente este año con esa paritaria miserable el 10% sino el año que viene. Lo más crítico es que no hay prácticamente construcción de vivienda acorde a la necesidad unas 1.700 respecto de por lo menos 30.000 personas inscritas en el IBUJ y sobre todo lo que no quisieron dar información es por qué la deuda pública casi crece tres veces entre este año y el año próximo. Casi tres veces. La deuda pública. La deuda pública. Cuando se le preguntó al ministro Zadir en el medio del hostigamiento del policía y toda esa situación se hicieron los onzos no quisieron responder por qué la deuda pública de Jujuy entre este año y el próximo crecería casi tres veces. ¿Y cuál es su interpretación? Bueno, hay una parte que es el enorme peso casi la mitad está en dólares y la devaluación hace que eso se dispare porque tenés que juntar más pesos para devolver esa cantidad de dólares y después se ha tomado deuda este año de la pandemia pero justamente deuda que no ha ido ni siquiera a pagar los salarios. No se sabe a dónde va esa habilitación de deuda que se hizo y a dónde va la parte de dinero destinada a salarios que no fue a salarios. Bueno, eso se lo preguntamos también no lo quisieron contestar evadieron la pregunta pero imaginate estar en el medio de esa situación donde no sos diputado donde te mandan un policía bueno, imaginate si eso lo hacen ahí ¿qué queda para el vendedor ambulante que se quedó sin trabajo que está haciendo esfuerzo y directamente te están sacando la mercadería en la cara porque al intendente se le ocurrió que vos no podés vender ahí tenés que irte o a pagarle el alquiler al Big Mall que sabemos que es en parte propiedad de un ex vicegobernador o los terrenos de ex Bachi 2 que son propiedad de otro vicegobernador que en su momento tuvo acciones en un supermercado jujeño bueno, eso es gravísimo entonces ese presupuesto tiene esa contracara y insisto el problema del endeudamiento de la provincia es lo que también tiene a cauchar y del otro lado como supuestamente la vaca sagrada de la cual se va a sacar para educación para comer y curar a todo el pueblo y eso el propio presupuesto lo desmiente no hay que ir a hacer una gran investigación más allá de las que hicimos mostrando el rendimiento del parque etcétera si vos ves se van a recaudar casi 4.200 millones de pesos con cauchari según el presupuesto esto hay que ser muy optimista bueno, perfecto ¿cuánto se paga de deuda pública en la provincia de Juega y el año que viene? 4.300 millones entonces ni siquiera con toda la recaudación de cauchari podés devolver la deuda pública pero además hay que pagar cauchari bueno, pero eso como ya se llega a una situación suponete que cauchari ponga los 4.000 millones de pesos para pagar la deuda pública pero ¿quién paga cauchari? bueno, justamente es impagable por eso ya están renegociando una parte de esa deuda en dólares que es el bono emitido en Wall Street que dicho sea de paso aclararon que todavía no se hizo ninguna reestructuración están esperando que Nación termine de hacer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ver si después se puede destrabar el refinanciamiento o sea, vos estás no podés refinanciar todavía una deuda en dólares porque no la podés pagar no se llegó a un acuerdo y el parque que vos tanto promocionás ni siquiera puede pagar la deuda en pesos bueno, eso es lo que están encubriendo y les molesta que haya una persona también y una fuerza política como el Frente Izquierda que dé los números tal cual son y ellos permanentemente tienen gente encargada de bueno, decir que son gobierno abierto pero no hay nada abierto está todo encajonado entiendo entiendo me decían hace algunas horas que la ley IARA no está en el presupuesto bueno justamente ahí se mantuvo el mismo monto de dinero que había previo a la emisión del presupuesto claro pero el monto para qué para lo que es la Casa de la Mujer y algunas que otras políticas pero no para la ley IARA no y entonces se movilizó medio Jujuy bueno pero no te olvides que ahí hubo una enorme como se llama la jerga rosca política o compra-venta de espacios de funcionarios que se van a designar entre el oficialismo y el justicialismo que era sobre la base de qué presupuesto iba a tener bueno ahí seguramente aparezcan partidas que no vamos a saber seguramente pero que aparezcan partidas de otros lugares para llevar adelante la consolidación de ese acuerdo que hicieron cuando se votó la ley IARA por los femicidios en la provincia eso también es un tema que ha sido escandaloso desde el punto de vista de cómo respondieron pensando en sus cargos a la problemática social de miles de jujeños mujeres familias que bueno dijeron basta pero para ellos es una oportunidad de beneficiarse una oportunidad de empezar a cambiar las cosas está muy bien ahora este tema de la de la sanción del presupuesto con una cláusula que le permite eventualmente al ejecutivo redireccionar partidas esto cómo lo ve usted mira eso se hace en distintos lugares en distintos parlamentos a nivel nación el tema de todo eso es que no solamente lleva a un criterio discrecional que lo define el gobierno de turno a su voluntad sino que permanentemente esas discrecionalidades no son a favor del pueblo trabajador no es para decir bueno te voy a aumentar el presupuesto para vivienda para generar trabajo genuino para mejorar el salario para mejorar los hospitales no por lo general es para redistribuir para un negocio particular pero por qué le pregunto esto Gastón porque usted genera una expectativa en la opinión pública vamos a construir tantas viviendas para eso hay un presupuesto pero resulta ser que después el presupuesto ese no se ejecuta bueno muchas veces vos creaste una expectativa en la opinión pública y después la plata se va a otro lado a corrupción a lo que sea a más burocracia a deuda a lo que sea bueno eso ya que es un problema y es una constante mira antes de ayer se votó el presupuesto en Palpalá ¿sabes cuánto va a destinar a vivienda el presupuesto de Palpalá? ¿cuánto? cerca de tres millones de pesos ¿tres millones? no llega a tres millones de pesos ¿sabes cuánto sale a ser una vivienda? cuatro millones claro por eso el concejal nuestro mamani decía bueno acá están votando construir medio baño media cocina media pieza la respuesta la respuesta del municipio de Palpalá fue mandar la policía a la gente que estaba reclamando o la gente de forestal que vivía en baños la ex Alto Zono Sapla bueno en ese municipio que evidentemente como en toda la provincia hay una necesidad de vivienda el municipio decide votar construir media casa y acá te insisto con el mejor de los vientos a favor son 1700 viviendas bueno y el déficit es enorme entonces hay también una responsabilidad de aceptar ahora es un esquema provincias municipios y nación de reducir esos aspectos del presupuesto porque hay que establecer una hoja de ruta para que el fondo monetario en marzo diga te apruebo porque yo me quiero cobrar el crédito que le di a Macri para financiar su campaña que le fue como le fue eso es una constante y que se va a ir profundizando cada vez más porque lo del fondo viene para por lo menos 10 años entiendo una última pregunta Gastón ¿cómo ve el 2021 con todos estos datos que has estado compartiendo conmigo? mira uno de los que vos decías en la columna hay una incertidumbre mundial por la posibilidad de un nuevo rebrote de la pandemia esta nueva cepa de Gran Bretaña que también se está investigando y ha generado preocupación eso hace que sea todo muy incierto y después la economía argentina y demás está próxima a a lo que se está discutiendo en un rebote cuáles son las características pero muy lejos de recuperar los niveles de empleo de pobreza al menos previos al COVID entonces va a ser un proceso muy tortuoso pero donde la mayoría del pueblo trabajador no es que el año que viene va a volver ni siquiera a como vivía antes de la pandemia que ya venía en crisis la Argentina de los últimos dos años entonces en ese marco entra Jujuy con bueno un estado que ha decidido ajustar el salario o la obra pública entonces ahí no va a haber un motor tampoco el sector privado con los salarios planchados o que han caído frente a la inflación es un motor de consumo si se le aplica este cambio de movilidad a los jubilados tampoco van a ser un factor de consumo y tampoco es que se avizoran grandes inversiones privadas entonces puede ser una economía del aguante aguantar que no se devalúe aguantar que no se dispare más la inflación pero en un nivel de mediocridad dentro de lo que la propia Cepal dice que América Latina incluida Argentina se prepara para una nueva década perdida o sea como fue un poco los 80 una década de muy bajo crecimiento de altos índices de pobreza de desigualdad pero bueno eso va a dar seguramente a más conflicto social creo que lo que último que se vio en los últimos meses en la provincia seguramente se siga reproduciendo porque la situación se vuelve cada vez más injusta y más insostenible si no lo vuelvo a ver que tenga una feliz noche buena gracias igualmente y reafirmar este compromiso de pelearla porque todo lo que no se pelea nadie te lo te lo regala como dice el refrán así es gracias gracias Gastón por venir muy atento muy amable Gastón Remy con nosotros que tenga una feliz noche buena y nos nos estamos viendo nos estamos reencontrando chau